Hola gamers que tal a todos yo soy Bank5 y bueno primero que nada pido disculpas por tanto tiempo de ausencia y hoy les vengo a traer un vídeo un tanto especial como ven ahí estoy apuntando a ese tal Kronos jugador 2 ahora les voy a explicar por qué cuestión que este vídeo lo estoy haciendo como una especie de protesta en contra del busteo para los que no sepan qué es el busteo ahora después más adelante en el vídeo les voy a ir explicando esta partida o sea la jugué pura y exclusivamente para demostrar qué es lo que pasa todos los días en Call of Duty y mandar al frente estas dos personas en realidad son cuatro jugadores pero son dos personas porque son la verdad a lo que me respecta son las personas que cagan al juego esta es la otra persona la que está ahí agachada rodrigo no sé cuánto no sé cuánto que ahí como lo ven está yendo todo derechito y esto es el busteo este que mate ahí en la cabeza es Kronos ahí lo volvió a matar y el jugador 2 está ahí móvil no se da cuenta ahí agarra el joystick y empieza a dar vueltas lo empieza a joder haciéndole la calicita la verdad que me da mucha bronca encima y me mata y como ven el arma que usó es la peacekeeper ahí lo ofreo en un cacho como te podés bajar el dlc comprar todo tener a peacekeeper y jugar de ese modo o sea la verdad no tiene sentido o sea todo bien hace lo que quieras con tu plato pero la verdad no le caes los juegos a los demás ahí creo que atendí el celular y por eso me quedé inmóvil creo que me matan y afortunadamente aparezco en esta parte del mapa que es donde estaban campeando subo un poquito ahí campeando busteando perdón ahí le doy en la cabeza le doy en la cabeza y lo mato pudiera obvio que me va a matar y quien me mata Kronos están todos ahí metidos la verdad ahí lo dejó irse ahí me agacho un poco porque me estaba apuntando era obvio que me iba a matar y bueno este no tiene nada que ver estaba justo ahí en esa situación no sé cuánto tarda más o menos en volver a pasar otro episodio pero la verdad es que toda la partida lo estuvieron jugando así o sea no tiene sentido o sea si ponele yo estoy busteando con mi otro personaje o sea y ese otro personaje está en tu equipo y está inmóvil es obvio que vos vas a perder primero segundo vos todo el esfuerzo que estás haciendo por subir de niveles jugando limpio él lo está haciendo haciendo trampas o sea se saca las armas de oro porque saca todo tiros a la cabeza a mí personalmente me da mucha bronca me da más bronca que cualquier otra cosa más bronca de los camperos porque obvio a los camperos está bien tendrán su modo de juego que se yo pero esto es hacer trampa y no creo que esté bien a los dos jugadores aviso que ya los denuncié y creo que es lo que tendrían que hacer todos cuando ven este tipo de situaciones no obviamente cuando campea no eso está de más o sea está bien molesta cuando la gente campea a mí me molesta mucho pero obviamente no lo vas a denunciar por eso ahí preferí matarlo a cronos y que me mate el otro por obvias razones y bueno seguimos jugando seguimos jugando primero de paso no sé cuánto tardo en volver a encontrar estos aviso que voy a tratar de empezar a subir vídeos tengo un montón pero un montonazo de vídeos que editar y no lo estoy haciendo por la facultad voy a empezar a ponerle pilas de nuevo no lo voy a dejar de lado el canal porque la verdad que me interesa bastante además que es bastante complicado la facultad laburo y youtube es como mucho pero bueno acá volvemos a lo mismo respawn y así te mato obvio ay qué bronca que me dan estas situaciones igual aclaro el que me mató no estaba gusteando pero bueno lo dije no lo dije por él ahí respawnea cronos empieza a tirar tiros para todos lados y acá cronos 2 que bronca me da mucha bronca yo lo veo de nuevo y me sigue dando bronca estaba haciendo como que lo trolleaba pero bueno aclaro en este momento del jugador 2 no está en el mando eso no sé si es un glitch la verdad no me informe ni nada pero o sea sé que esto es gustear y no sé cómo hacen para poner el jugador 1 de un equipo y el jugador 2 en otro tampoco necesito saberlo o sea si saben cómo hacerlo que se yo guárdenselo para ustedes o sea la verdad me molesta mucho ese tipo de cosas a mí me mata cronos y bueno acá creo que los voy a ir a buscar pero no los encuentro claro porque o sea no le estoy poniendo mucho énfasis el vídeo es puramente mandarlos al frente no tiene mucha emoción ahí dejo una beti por las dudas que pasan ahí para cambiar de nuevo al pedo porque no van a ir ahí ya está por terminar no el vídeo sino mi momento de la partida ahora les explico por qué y acá los encuentro les pego un tiro este me quiere disparar me agacho un poco y cuando estoy matando me echan de la partida ahí lo freno un poco para elegir el jugador elijo a pedro no digo rodrigo perdón pedro no quise hablar de vos rodrigo 19 98 creo que es es así estoy eligiendo un poco todo esto lo estoy grabando del modo cine porque la capturadora si bien estaba capturando en ese momento no sé no me funcionó pero bueno quería subirlo sí o sí y como ven esto es bustear encima un error de sincronía el pibe pero vale tiro en la cabeza inserción táctica tiro en la cabeza o sea todo bien pero por lo menos sincronizada chabón estás pegando al otro no te mates vos mismo pero bueno y sigue ahí que se yo esto amigos es hacer trampa esto es gastar plata al pedo creo yo y cagarle el juego a los demás tiro la cabeza de nuevo como ven son todos tiros a la cabeza porque se la quiere sacar la ksg de oro seguramente debe ser un pajero ahí estoy yo antes de que me echen de la partida y ahí me echarán de la partida y creo que ahí él deja de bustear porque está a punto de terminar la partida obvio y ahora elijo al otro a cronos para que lo vean un poco qué es lo que estaba haciendo de la otra punta del mapa me tiró un par de errores el juego ahí así que tengan un poco de paciencia pero ahora se los muestro estoy eligiendo jugador y ahí está cronos cronos 2 lo pongo en cámara libre para que lo vean bien ahí está los dos cronos, cronos normal y cronos 2 como ven está matando a cronos 2 obvio porque calculo que si mata con cronos 2 a cronos 1 no le va a dar los puntos que necesite y eso pero todos tiros a la cabeza y cámara final nada para decir hasta la próxima